Hola que tal amigos, les habla Roy Hoy vengo con un poco de Dragon Ball Z Hoy por fin han salido un nuevo personajes De Bellito Azul y Zamasu fusionado Así que hoy voy a estar probando a Bellito Azul Más o menos tengo un poco De idea de lo que puedo hacer Y hoy también venimos, mira, con café nuevo Con café nuevo, así que Voy a estar probando este trío de Bellito Azul Primero tengo que ver lo que hace bien Lo que les decía, más o menos tengo una idea de lo que hace Así que voy a estar probando a Bellito Azul Célula, como siempre Y el factor X Así que vamos con un colorcito Me gusta ese rojito y el negro también me gusta Así que vamos a ver que podemos hacer Yo sé que Zamasu es bastante complicado Porque vuela Tiene otras habilidades, así que Vamos a probar esto rápidamente y buscamos Otra persona para jugar en línea A ver como se mueve Bellito Así que tiene como una especie de combo Automático, tu presionas cuadrado Y rápido hace una especie de combo de como 5 golpes o 6 golpes Y ahí puedes combinar un poquito Al principio es un poquito complicado Dominarlo No es como otros personajes convencionales Que tú Tienes que conectar golpe por golpe Botón por botón Así que Con Bellito Vamos a probarlo rápidamente Si estaba mirando una que otra cosa Una que otro combo Así que Básicamente Presionas aquí Y ese combo Lo hace automático Así que El combo automático sería esto Eso está bien Eso es otra cosa Que una vez tiras Haces círculo Normal Neutral No lo tiras el piso Lo tiras el frente Así que Yo lo que hago es que Esto Lo pez combino con triángulo Y ahí sigo el combo La cadena Que más o menos estaba practicando este combo No me sale Más o menos algo así Yo sé Ese X El X en el aire Lo que haces con una especie de espada Y lo lanzas hacia arriba Así que Y eso me ayuda Porque puedo continuarlo Con una especie de habilidad Así que Lo voy a hacer rápido Para que lo vean Eso Buen combo Lo tiras el piso Puedes llamar a la asistencia Y continuar tu combo O lo puedes terminar con un super Yo creo que Déjame ver si lo puedo hacer con un super Yo creo que puedes hacer esto En vez de hacer En vez de virarlo Lo puedes tirar Yo creo que con un círculo Y ahí tienes una especie de Lo tiras al piso Y muera en el piso Y ahí te da tiempo Para hacer un super O lo puedes continuar con esa patada También estaba practicando Este combo en la esquina Si no lo sabían Media luna hacia el frente Hace patada Con un ataque mediano Un poquito más larga Y yo creo ¿Qué hace con el círculo? Sí, con el círculo Hace la misma patada Un poco más extendida Media luna hacia atrás Hace el agarre Pero tiene que ser en el aire Yo la había más en el aire Porque me piso No se puede No se puede Así que Hacia abajo y hacia el frente Tira como Tres especies de Bolas de fuego Hacia abajo y hacia atrás No se exactamente lo que hace No se si es un ataque imparable O una especie de deflect O algo así Así que No se exactamente lo que hace Si hace esto Que es la espada Que él lanza hacia arriba Muy efectiva Es muy efectiva Me gusta el combo automático Que lo puedes combinar Con varias cosas Por ejemplo Yo hago este combo aquí Que me gusta mucho Y ahí entro con el combo automático Funciona bastante bien Ese combo en la esquina Que es básicamente Cuadrado Hacia abajo Triángulo y patada Espero que caiga Y entro con el combo automático Le da cerro también Y ahí tienes el super de tres barras Es bastante fácil Bellito de utilizar Me gusta ese super Ese super se ve sexy Ese super si que se ve sexy Tiene ese super ahí Tiene este también Y ese yo creo que Si lo combinas con Vegeta Déjame ver Si ese lo combinas con Vegeta Voy a probarlo Que no lo he hecho todavía Así que voy a probarlo Un momento aquí Ese no Déjame ver Tiene este super aquí De la espada Pero yo creo que Si lo combinas con Vegeta Lo puedes hacer dos veces Si Lo puedes hacer dos veces Inclusive Yo creo que Nada de intentar este combo Que estoy practicando aquí Es la primera vez Que lo miro Déjame ver Si puedes hacer El Sparkling Si lo puedes hacer Ese es un super de tres barras Ese como funciona bastante Así que Me gusta mucho Bellito Todavía tengo que trabajar Las asistencias Con células Con Vegeta O con otras asistencias Así que Todavía está crudito Así que Yo creo que está listo para mí Regular está crudito todavía Así que Voy a buscar una persona Rápidamente línea Y a probarla A ver Que tal esas habilidades Bueno Tenemos una persona aquí Que viene con Goku Vegeta y Goten Así que Yo me voy con mi trío sexy Así que Amigo Espera que mi entrada termine No seas ridículo Vete Vamos a ver Cómo están esos combos Muy bien No están bien Ese combo hay que esperar Que termine Una vez termina Y lo puedes hacer Esto te da tiempo Para seguirlo No Buena No No Uf Era un poquito difícil Ese Me han echado Me han echado Aquí del grupo Me voy a buscar Otra persona rápidamente Bueno Tenemos otra persona aquí Tenemos a un Vegeta azul Un Tronky Y un Goku Así que Vamos a ver Y se me ha acabado el café Y vengo Y vengo molesto Vente amigo No No avances Dale Vente 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 amigo Vente Esa entrada Así que sexy Vente 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta la presión Que puedo aplicar Con 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 Vegito Para el piso Vente No Buena 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 No Ahora si Un poquito difícil Ese combo Tengo que Siempre ese tiempo Que se tarda En hacer ese combo Automático Tengo que esperarlo Un poquito Ahora si Eso más o menos Lo tengo dominado Así que Vamos a ver Tengo que terminarlo Con los super Y eso Bastante difícil Uh Buena Uh Si pero Célula Célula Si que está Madurando Ese celular Mío Está madurando Así que Relájate amigo Tiene muy buena Asistencia Como pueden ver Bellito Así que Tengo que Combinarlo un poquito A ver si sale Un combo Con esa asistencia Bellito Me gusta la asistencia Me gusta Muy buena Nope Uh Nope Uh Ahora si amigo Hace super Después de R2 Nope Otra asistencia Uh Está esperando Hace rato amigo Muy bien Ahora si Bien Otro abajo Vente Goku Eh Ah Muy tarde No pasa nada Ahora si Eh 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 Jejeje Reset Uh 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 Muy tarde amigo No 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 Eh Eh Bien Buen juego amigo Vamos a jugar otra Me ha gustado Me ha gustado Buen juego Tengo que pensar Tengo que pensar Como hacerle Vente amigo Lo que les decía Tengo que todavía Pensar Cuando hacerlo super Eh Yo sé que Es bastante fácil Hacerlo arriba Pero Lo quiero hacer un poco Más diferente Uh Buena 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 amigo Me ha sorprendido Ahí con el Crossup Eh 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 Super Vaga Super Muy temprano amigo No pasa nada No hay oportunidad De hacer un 50-50 Vente amigo Uh Buena Uh Pasado ahí No Uh Buena Uh No Tiene skin aquí La presión La presión Con la presión Célula Uh No Tiene que sacar La vequita Ah Vequita de ahí Así que Ok Combo Combo roto Uh Eh Eh Bien Nope Nope Ahora sí Bien Tronky abajo Bueno amigo ¿Quién viene ahora? Vequita azul Yo creo que ese es su main Vequita azul En este juego Tú tienes que jugar bien En este juego Tú tienes que ser bueno Con los tres No solamente con uno Con los tres Tienes que ser bueno Ven la asistencia De vellito azul Muy buena Puedes continuar Haciendo combo Tengo que practicar eso Uh Uh Eh A ver si lo puedo hacer Lo puedo hacer otra vez No salió Uh 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 Bien Otro abajo Ya ¿Qué quieres? Quería terminarlo con super Y me salió tarde eso Nope Uh Buena Bien Uh No amigo No puedo hacer eso Eh Uh Buena No conectó Bien Bueno Ahí lo tienen mi gente Me gusta Bellito Lo voy a incluir en mi En mi equipo Así que Vámonos de aquí mi gente Y hasta la próxima De no Ya Ya No Ya 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 Ya